WEN TE DISPARA EN EL CORAZÓN No me quiero huir, no me quiero huir señor, por favor, no me quiero huir, no me quiero huir, no me quiero huir Vos cierras los ojos porque ojos que no ven, corazón que no siente Quiero compartirles este hack que he estado aplicando WEN EL PROFE TE HACE UNA PREGUNTA EN CLASE Entonces fue cuando tuve la brillante idea De fingir mi muerte El año pasado tuve un accidente de auto y estuve 3 meses sin coma Mi mejor amigo venía todas las tardes y me leía Me hablaba, me contaba chistes, todos le decían que era en vato Pero él seguía, dos días antes de que yo despertara, él falleció de un ACV Nunca pude decirte loco que escuché cada palabra que me dijiste Me hacía sonreír por dentro, vas a estar siempre en mi corazón hermano, siempre Me duele Ay no me duele, me quema, te lo estima El anillo de la amistad WEN ESTAS SORPRENDIDO CUANTO LO SIENTO YO TAMBIEN ESTOY SORPRENDIDO POR EL PODER QUE TIENES AHORA POR EL PODER QUE TENGO AHORA GOOGLE, COMO APRENDER INGLÉS RAPIDO 8 y 32 PM PENSAR CORRECTO ES LO QUE HA... GOOGLE, HOW TO SPEAK SPANISH AGAIN 8 y 43 PM MANO TU TAS PENDEJO, QUE HIJO CUANDO CAMINO CON MIS PIES PERO QUE IMBÉCIL AIÚDA ME, LLAMA A LA POLICÍA UN SUJETO ENTRA A MI CASA Y TIENE UNA PISTOLA TENGO MIO, 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 TENGO MIO YO SÉ QUE YO SE Y ESTOY, TENGO MIO ERIC TE DESAIO UNA PARTIDA DE 8 BY PULL JUGAR, WEI IMPÉSIL, TE CREES MUY GRACIOSO? ¿Alguien me podría decir la hora, por favor? Esa es una excelente pregunta La hora La verdad, las cosas como son Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Ahora sí viene lo chido ¡Hoyes sí! ¡Damn! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Eso sí! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Los niños necesitan un héroe Porque soy el más perrón Yo dándole un beso de buenas noches a mi mamita Ese es un verdadero hombre El men de la morgue Yo no sé si esto es gracioso, si es triste Hola, hola Jaja, me da risa porque te apellidas Carrera y no corres Oye, eso es un insulto para mí Tú te llamas linda y eres fea Ni la NASA había llegado tan lejos con su tecnología Ah, caray Eso sí me interesa Oh my God Vienen del futuro, ¿eh? ¿Pero qué? Ajá, se mamó ¡Qué divertido es ese hijo de mierda! ¡Qué divertido es ese hijo de mierda! ¡Wow, wow, 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 wow ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡Abduzcan! ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡Abduzcan! ¡Noticia! El Brian te explica cómo evitar que él mismo te robe Esta información vale millones Se solicita a alguien que me diga amorcito ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Se solicita a alguien que le enseñe a escribir Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Si le pones una sábana a un burro ¿Es un burrito sabanero? Mátame esa Papá, ¿sabes qué hace un chino con una capucha? ¿Qué? Un capuchino ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Hijo, ¿qué? Eres adoptado Simpson, ustedes diabólicos Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Música 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 ¿Tienes mi respeto, Spark? Música El futuro es solo Oíste, viejo Llevaré bien Matemáticas, hijo Pues no me alegarás Pero los números no mienten Música Música ¿Cómo ser frenzoneado y cómo evitarlo? Ya, es tarde 15 años tarde Música Música Pensar correcto es lo que ha... ¿O en publicas una pregunta en Yahoo? Pensar correcto es lo que ha... Ah, te responden Ya, es tarde 15 años tarde Noticia El agente subió al Khan a su patrulla Al verlo lastimado Este muchacho me llena de orgullo Ah, Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tú Rosy, me agrada este chico Bueno, tu jefa te llevaba a cortarte el pelo Y pedía que te lo cortara todo En ese momento Cel sintió el verdadero terror Bueno, por fin te haces el tatuaje que tanto querías ¿Lo hiciste? Sí Vos decepcionas a tu jefecita y ya no te quiere ni hablar ¿A qué costo? Todo lo perdí El men que vende dulces para ayudar a su jefecita Oye, ¿qué eres el sujeto? Yo soy el verdadero sujeto Sí, sí Noticia Esta mujer no sabía qué perro salvar Y compró el refugio completo Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Noticia Repite 14 veces bachillerato Para seguir yendo al viaje de fin del curso de cada año No lo entiendes, Kik Es obvio que mi destino es el éxito Noticia Asiste al velorio de su amigo Y muere en la funeraria El anillo de la amistad Noticia El insólito caso de un hombre que compró un Galaxy S8 Y recibió una caja de leche Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Noticia Batman ofreció su ayuda a la policía Para tener una emergencia Pero fue rechazado y enviado a casa Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Disculpe, señor Sí ¿Pero qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Quiero compartirles este hack que he estado aplicando Eso no me lo esperaba Y yo aquí perdiendo el tiempo Abrigo mis propias opciones ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Son expertos ¡Expertos, Bob! El conserje de la escuela es invisible para casi todo Pero yo siempre los saludo Y cuando ya me voy Le dejo una torta en su cuartito Hasta ahora creo que no sabe Quién deja la torta Pero me hace feliz ver el gusto con el que se la come Les pido que no ignoren a quienes se encargan de la intendencia En las escuelas O lugares de trabajo También son personas como nosotros ¡Qué agradable sujeto! Cuando subías memes originales y graciosos ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? Pero te los rechazan y te pones a subir copias Lo fui una vez Varias semanas atrás pensaba en declararme a la chica que me gustaba Me enteré que a mi amigo también le gustaba a ella Él siempre había sido rechazado por todas las chicas de las que se enamoraba Cuando me acerqué a la chica Lo único que pude decirle Era las cualidades de mi amigo Por lo cual ella quedó fascinada Y pues al final Ellos terminaron como pareja En fin Amigos si les esto Llévala a la luna por mí Ese es un verdadero hombre Porque es lo que un hombre hace Llévala a la luna por mí ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!